Hola amigos bienvenidos al canal de Golden Tattoo, hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de los dioses griegos, una antigua mitología llena de poderosos seres divinos que cautivaron la imaginación de los antiguos griegos y siguen fascinando al mundo actual. La mitología griega cuenta con una gran cantidad de personajes, dioses y héroes, cada uno con su propia historia y leyenda, aquí te presento una breve descripción de algunos de los más destacados. Zeus, el rey de los dioses, señor del cielo y el trueno, se le representa con una barba y un rayo en la mano, era considerado el rey de los dioses y gobernante del monte olimpo, la morada divina en la mitología griega, como tal Zeus era el dios del cielo y el trueno. En la mitología griega, Zeus era hijo de Cronos y Rhea, y hermano de otros dioses y diosas como Poseidón, Hades, Hera, Demeter y Hestia. Según la historia, Cronos había devorado a sus hijos por miedo a ser destronado, pero Rhea logró salvar a Zeus y lo crió en secreto en Creta. Cuando Zeus se hizo adulto, regresó al Olimpo y derrocó a su padre, liberando a sus hermanos y hermanas. Hera, la esposa de Zeus y reina de los dioses, se le representa con una corona y un cetro. Era considerada la reina de los dioses y diosa del matrimonio, la familia y la fertilidad. Como esposa de Zeus, era la principal diosa femenina del panteón olímpico. Hera era hija de Cronos y Rhea y hermana y esposa de Zeus. Juntos Hera y Zeus eran los reyes del Olimpo y gobernaban sobre los demás dioses y diosas. Sin embargo, su matrimonio no era siempre armonioso, ya que Zeus era conocido por sus numerosas infidelidades. Jera era celosa y vengativa hacia las amantes y los hijos ilegítimos de Zeus, y a menudo tomaba represalias contra ellos. Jera era considerada la protectora del matrimonio y la vida conyugal. Se le atribuía la responsabilidad de preservar la fidelidad y la estabilidad en los matrimonios y se la invocaba en las ceremonias matrimoniales. También se le asociaba con la fertilidad y se creía que tenía poder sobre el parto y la crianza de los hijos. Poseidón, dios del mar, los terremotos y los caballos. Se le representa con un tridente y montando en un carro tirado por caballos. Poseidón era hijo de Cronos y Rea y hermano de Zeus y Hades. En la mitología griega Poseidón era considerado el gobernante y el dios supremo de los océanos, mares y todas las aguas en general. Se le atribuía el poder de controlar las aguas y los elementos marinos y se creía que podía causar tempestades y terremotos con su tridente, un arma mágica con tres puntas. Poseidón también estaba asociado con los caballos y se le consideraba el creador de los caballos. Se le invocaba para asegurar la fertilidad de los caballos y se le atribuía el control sobre los caballos salvajes y los mares que estos cruzaban. Hades, dios del inframundo, señor de los muertos. Se le representa con un casco invisible que lo hace invisible y un cetro. Hades es una figura importante en la mitología griega y es conocido como el dios del inframundo o el reino de los muertos. Es uno de los tres hijos de Cronos y Rea y hermano de Zeus y Poseidón. En la mitología griega después de la derrota de los titanes en Titanomaquia, Zeus, Poseidón y Hades se repartieron el dominio del mundo. Zeus se convirtió en el gobernante del cielo y el Olimpo, Poseidón gobernaba los mares y Hades gobernaba el inframundo, el reino donde iban las almas de los muertos. Hades era descrito como un dios sombrío y austero, era conocido por su corona oscura y su barba y llevaba un cetro o un vidente. Era un dios temido y respetado y se le consideraba implacable en su gobierno sobre los muertos. Sin embargo también era un dios justo y mantenía el orden en su reino. Afrodita, diosa del amor y la belleza, se le representa con una manzana de oro, un espejo y acompañada de un séquito de ninfas. Afrodita es una de las principales diosas en la mitología griega y es conocida como la diosa del amor, la belleza y la fertilidad. También es reconocida como Venus en la mitología romana. Afrodita era considerada hija de Zeus y Dione, o en otras versiones surgió de la espuma del mar después de que Cronos cortó los genitales de su padre y los arrojó al océano. Afrodita era venerada por su increíble belleza y encanto irresistible. Era considerada la personificación del amor y se creía que tenía el poder de inspirar el amor y la pasión en los dioses y los mortales. Se le asociaba con la sensualidad, la seducción y el placer. En la mitología griega Afrodita estaba casada con Efeso, el dios herrero, pero tenía numerosos amantes y aventuras amorosas, incluidos dioses mortales y héroes. Algunos de sus amantes más famosos incluyen a Ares, el dios de la guerra, y Adonis, un hermoso joven mortal. Ares, dios de la guerra, se le representa con un casco y una armadura. Ares es un importante dios en la mitología griega y es conocido como el dios de la guerra. Es hijo de Zeus y Hera y hermano de Egebe, Hephaesto y Phileitia. Ares era considerado un dios poderoso y valiente, pero también era conocido por su carácter violento y sanguinario. Se le representaba como un guerrero armado con una lanza y un escudo, y a menudo se le asociaba con el caos y la destrucción que pueden ocurrir en el campo de batalla. A diferencia de su hermana Atenea, la diosa de la sabiduría y la estrategia militar, Ares representaba la brutalidad y la violencia desenfrenada de la guerra. No era tan apreciado ni venerado como otros dioses en el panteón olímpico, debido a su naturaleza impulsiva y sus acciones destructivas. Atenea, diosa de la sabiduría, la estrategia militar y las artes. Se le representa con una corona de olivo, un escudo y una lanza. Es conocida como la diosa de la sabiduría, la estrategia militar, la civilización, la justicia y las artes. También es reconocida como Minerva en la mitología romana. Atenea es hija de Zeus, pero su origen es un tanto peculiar. Según la versión más conocida, nació completamente desarrollada y armada de la cabeza de Zeus, después de que éste sufriera un fuerte dolor de cabeza y su cráneo fuera abierto. Sin embargo, en otras versiones, Atenea nace de Metis, la primera esposa de Zeus, antes de que éste la tragara. Atenea era considerada la diosa más sabia y justa del panteón griego. Era conocido por su inteligencia estratégica, su astucia y su habilidad para resolver problemas. Se le atribuía la inspiración de los héroes en la guerra y se le consideraba una patrona de la ciencia, la literatura, la artesanía y las artes. Era también conocida por su papel en la protección de las ciudades y los héroes en batalla. A diferencia de Ares, el dios de la guerra, Atenea representaba una forma más táctica y estratégica de la guerra y se le asociaba con la justicia y la civilización. Era considerado una diosa virgen y se le atribuía una gran independencia y autoridad. Atenea también tenía una relación especial con la ciudad de Atenas, de la cual era la protectora y patrona. Se le adoraba ampliamente en Atenas y su famoso templo, el Partenón, estaba dedicado a ella. En el arte Atenea a menudo se representaba con una armadura, un casco y una lanza, simbolizando su papel como diosa de la guerra y la estrategia militar. También se le muestra con una lechuza que era su animal sagrado y representaba la sabiduría. Estos han sido algunos de los dioses de la mitología griega. Si quieres que haga la segunda parte déjanlos en los comentarios para ver más diseños de tatuajes de estos hermosos seres mitológicos. Y si te gustó este video no olvides de suscribirte al canal y darle click a la campanita para avisarte cuando subamos más videos. Si te gustan los tatuajes no dejes de suscribirte a Golden Tattoo. Nos vemos en el siguiente video. Chau.